Hola amigos, ¿cómo están? Aquí su amiga Shirley y Dovin Rosenthal de nuevo en un poco más de cápsulas de nuestro estudio de Torah basados en el Kitzur Yalquot Yosef. El día de hoy vamos a ver cómo debemos de decirte fila, hacia dónde debemos dirigirnos. Vamos a ver que en la Mishnah de Kelim 1.6 dice, Diez lugares de santidad hay en el mundo. ¿Cuáles son esos diez lugares de santidad que hay en el mundo? Son diez. Es la diáspora, vamos a ver el orden de este ascendente, ¿ok? La diáspora, Israel, Yerushalayim, dentro de las murallas, el Arabait, la Azara, el templo, el Kodesh y el Kodesh HaKodeshim. O sea, el Arabait era, como habíamos mencionado antes en nuestra clase, era donde todo el mundo podía entrar, todo el mundo podía entrar. La Azara era donde hacían los Korbanot, el templo era donde, donde este, a la Azara ya enteraban los Yehudim, el templo ya hacían este Korbanot. El Kodesh era el santo, y el santo Kodesh HaKodeshim era el santo santuario. Cuando una persona reza desde cualquier parte del mundo, debe dirigir su rostro y sus pies hacia Israel. Y si se encuentra en Israel, debe dirigir su rostro hacia Yerushalayim. Si se encuentra en este lugar, debe dirigir su rostro hacia el templo. Y si se encuentra allá en el templo, debe dirigir el rostro hacia el Kodesh HaKodeshim. Por eso, el rey Shlomo, el Shlomo Amélech, llamó a la colina la cual construyó el templo Talpiot. Talpiot está escrito en Shira Shirim 4.4. Explica la Gemara en Berajot 31 que este nombre es una palabra compuesta de dos palabras, colina y piot, bocas, piot es pe, bocas. Es decir, la colina hacia la cual se dirigen todas las bocas. O sea, todas las bocas se dirigen hacia el Kodesh HaKodeshim, hacia esa colina. El motivo de esto se divide en dos. Metafóricamente, el apuntar nuestros pies hacia esa dirección, demostramos que queremos ir, que queremos llegar ahí y alcanzar el nivel de espiritualidad y santidad que Yerushalayim posee. Y queremos dirigir nuestras bocas hacia ese lugar también y nuestros pies hacia ahí, porque tenemos la intención de llegar a ese lugar. Pero de una manera más profunda, explica el Zohar, la Kabbalah, en Perashat Lech Lechá, que Abraham vino, nuestro patriarca Abraham, quien se hallaba entonces en la cual, en Urkazdim, que era Mesopotamia, anheló conocer el sistema celestial. Él buscaba, veía las estrellas, él quería, anhelaba buscar y conocer el sistema celestial. Él quería encontrar el túnel que une la tierra con el cielo. Quería encontrar la dimensión física con la que, dimensión espiritual a la que Dios se conecta. Y él quería conectarse ahí. Y entonces, Akadosh Baruj Hu le contestó y le dijo, Lech Lechá, ve a la Tierra Santa. Salte de ahí de donde estás y ve, dirígete hasta la Tierra Santa. Cuando llegó y se paró en Jaramoriá, que fue la colina donde se construyó el templo, le premió a Akadosh Baruj Hu con una visión espiritual. Cuando alzó la vista hacia el cielo, vio una especie de túnel que conectaban los dos mundos, el mundo físico con el mundo espiritual. A eso se refirió el rey David, David a Melech, en el Salmo 122.3, en el Tehlin, cuando dijo, Jerusalén terrenal construida aquí, es como la ciudad que está junto a ella en los cielos. Y indicándonos así que el borde de la santidad terrenal culmina en Jerusalén y el inicio de la dimensión espiritual está ubicada por encima de ésta. Este lugar sagrado siempre permaneció en el corazón de Abraham Abinu y transmitió ese amor a su hijo Itzhak. Esto siempre lo transmitió a su hijo. Sobre el versículo que dice, Y salió Itzhak a rezar en el campo, lo vemos en Bereshit, en Génesis 24.63, aclara a nuestros sabios que fue precisamente en esta misma colina en la cual ocurrió también la prueba de sacrificio de Itzhak Abinu, donde él al final sacrificó a Abraham, el carnero, que le presentó a Akadosh Baruj Hu en su lugar. Sobre ese mismo lugar, Adama Rishon realizó su primer ofrenda a Akadosh Baruj Hu también y posteriormente ahí mismo presentaron Caín y Evel sus ofrendas. Por eso, cuando Yaacob Abinu, cuando nuestro patriarca Yaacob huía de su hermano Esaf y llegó al norte de Israel, se detuvo y dijo, ¿Cómo es posible que haya yo pasado por el lugar donde rezaron mis padres y no me detuviera para rezar? Por tanto, se regresó y mientras estaba acostado en Betel, soñó con la famosa escalera que llegaba hasta el cielo. ¿Se acuerdan? Aclara a nuestros sabios que la parte inferior de la escalera estaba en la tierra, como ubicada en la ciudad de Beersheba, y su parte superior estaba en la casa celestial. En el cielo estaba ahí, a las alturas de la ciudad de Betel, cuya traducción en hebreo es la casa celestial. Además, la parte media de la escalera estaba ubicada sobre Yerushalayim, haciendo alusión a que el rezo es como la escalera, curiosamente, el valor numérico de la palabra escalera en hebreo es 136, el mismo de la palabra kol, vos, cuya parte inferior de está en la tierra, pero termina llegando, como lo vimos en el shiur pasado, la clase pasada, que demandemos esos niveles hasta llegar al Kodesh HaKodashim. Por eso, llegamos a la casa de Akadosh Baruj Hu, por medio de Yerushalayim. Así, con esa potencia, culminamos en eso. Por eso, al despertarse por la mañana, Yacob vino y dijo, ¿qué sagrado es este lugar? Esta no es sino la casa de Akadosh Baruj Hu, y este es el portón de los cielos. Analizando este versículo, podemos darnos cuenta de que está dividido en dos. Una parte hace alusión a Betel, la casa celestial divina, sobre la cual dijo Yacob, ¿qué sagrado es este lugar? Esta no es sino la casa de Dios. Y la segunda parte habla de Yerushalayim, sobre la cual dijo, y este es el portón del cielo. Dirigirnos todos nuestros rezos hacia este túnel, para que por medio de él suban y reciban, y para que también por medio de ese túnel, bajen la abundancia y la bendición del cielo. Tal como se reflejó en el sueño de Yacob Abino, de nuestro parte de Yacob, en el cual vio ángeles que subían y bajaban, haciendo alusión a las plegarias que suben y bajan, la abundancia baja hacia nosotros. Pedimos a Akadosh Baruj Hu que nosotros seamos recipientes de bendiciones, de abundancia completa y bendiciones. Desde Atashem, así es, amigos, que seamos ese canal, ese conducto que nos une a los portones del cielo y al Kodesh HaKodashim, y lleguemos a niveles espirituales muy fuertes. Su amiga Sheila y Dovin Rosenthal, para servirles en una cápsula más de Estudio de Torá. Hasta la próxima. Denle like y compartan. ¡Gracias!